Hoy no te digo adiós Porque algún día te volveré a ver Juntos tú y yo, sin llanto ni dolor En presencia de nuestro Señor Hoy pido por ti Aunque me duele el alma te dejaré partir Yo continuaré luchando por vivir A ejemplo de lo que sembraste en mí No, no te olvidaré En mi corazón siempre te llevaré Hoy descansa en paz Yo te recordaré Y algún día te volveré a ver No, no te olvidaré Oh, no, en mi corazón siempre te llevaré Hoy descansa en paz Yo te recordaré Y algún día te volveré a ver Hoy no te digo adiós Porque algún día te volveré a ver Juntos tú y yo, sin llanto ni dolor En presencia de nuestro gran Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos me esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente es hermano Antes usted me quitó al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy descansa Eh, 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 eh Pero tu memoria Nunca De mi vida Será borrada Y hoy alzo mi voz Aunque no se Aunque no no tenga fuerzas Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz mi voz, aunque no tenga fuerza, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz, aliento, dejando saber mis sentimientos. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo, descansa. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, hacía lo que hizo. Ojalá pudiera devolver el tiempo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo, descansa. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro.